¡Suscríbete al canal! Hay dos, uno lo tengo yo y otro lo tenía Shabran. Shabran tenía uno igual, este, el hermano, y este me lo regaló Pérez Becerrami. Este es de una iglesia que se incendió y lo restauró y el cura me lo regaló. Sí. Después aquel de Milo. ¡Ay, qué divino es! Milo, el chaqueño. El chaqueño Milo, que es un genio. Divino. Maravilloso que está Milo. Esto es una maravilla. Esto es divino también. Estos son preciosos también. Y acá... Ah, esto también no se puede creer, el vitro. Este es el mismo de abajo, exactamente igual. Es igual. Está impecable, ¿eh? Ahora, ¿cuántas puertas, cuántas? Ah, no, no. ¿Y acá qué tenemos? Esto es lo que va a ser... Ah, mamita querida. ...o el dormitorio, ahora está vacío. Sí. O el dormitorio o el vestidor, que lo estamos desocupando de a poco. Ah, o sea, acá te queda un resto de vestidos. Esta es mi bisabuela. No, ¿nombre de la bisabuela? Creo que se llamaba Teodolinda Tachuina. ¡Wow! Pero esto es en Udine, Pueblo Zuno. Ahora, ¿por qué vos tenés tantos nombres? Porque mi mamá era así enloquecida. Pero ¿cómo permitieron? Roberto Mario Vittorio. Sí. No sé, todos mis hermanos tenían tres nombres. Roberto Mario Vittorio Petzoni, Piazza Foradini soy yo. Claro, sí. Todo eso. Todo eso. Y esta alambra también es linda. Esto es un calé. Ahí lo vi. Acá está. Esto es un calé original. Nada, querido, querido. Esto es un macho. Por eso me gustó. Me dicen la tonta a mí. A ver. Después acá, acá pasamos a lo que se... ¿Acá? Acá, vamos por acá. Por acá. Es lo mismo. Ah, ¿y esto por dónde nos vamos? Esto, después vamos por acá. Esto va a lo que sería, en su momento, el jardín. Ah. Que yo lo hice cerrar todo. Ah, el techo lo pusiste vos, digamos. Lo techaste. No, esto estaba abierto. Ah, esto. Todo esto estaba abierto. Cerramos acá. Bien. Porque si no, esto es una mugre que no se puede quedar. Claro, te entra tierra todo el tiempo. Entonces se cerró todo y se utiliza como paso. De igual ahora, ahora no sé qué voy a hacer con esto. Creo que lo voy a cerrar y lo voy a hacer como habitación, vestuario también. Sí, también. Porque, o sea, acá vos das un paso y ves géneros y ropa. Ropa. Y percheros. Claro. Porque, por ejemplo, este no sé cómo está vacío. Pero, por ejemplo, allá también hay. Ese es un barchero de depósito. Sí. Donde se cueva toda la ropa de teatro. Ah, cuando hacías el espectáculo de tango. Claro, eso es toda ropa de tango. ¿Y cuándo volvés con eso? Agosto y septiembre. En el Celta Café. Esta es la cocina, ¿ves? Ah, qué linda. Esta cocina no existía. Vení, Chino, mirá. Acá dormía. ¿Quién? En su momento en un dormitorio. Y dormía la abuela. Que la tenía en una cita de ruedas. Ay, mi amor. Sentada, mirando el jardín. Tenía un bañito ahí. Y yo hice todo esto con... Ves que esto es nuevo. No, divino. Esto, Chela, es mi mamá. Mi mamá se llamaba Celina Catalina Dominga Foradini. ¡Oh, la mierda! Chelina, Chela, Chelina, Celina. Chela, escuchá la pelotudez que le escribieron todas las amigas cuando se casó. Sí. Despide de soltera. Sí. Año, no sé. Ay, mi amor, y lo guardó. Se lo robé yo. Realidades blancas azares son tus ilusiones. Que su perfume, esencia de vida, perdure en tu hogar y se transforma en fruto. Así lo desean unidas en tu cariño para ti y tus amigas. Todas, mi abuela, todas las amigas. No, 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 no. Si ahora lo lee, mi vieja, váyanse a la mierda, mi hija que me desearon todo eso. Claro, te imaginas. Y aquí te muestro otra cosa que es graciosa. Pero me muero que lo guardó. Que lo guardaste, va, lo recuperaste. Yo lo guardé, lo guardé todo. ¿Esto también era de tu madre? Esto del año 1930, 16, ¿no? 1936. ¿36? Sí. Bueno, mamá tiene 18 años, es cuando estudiaba manualidades. Son las carátulas de libro de manualidad. ¿Esto también se lo robaste, tu vieja? Yo lo robé todo a mi papá, mamá. Ah, tu padre. Le robé todo a mi vieja lo que tenía de mamá y lo enmarqué y lo tengo todo guardado. Pero qué, y aparte queda cancherísimo acá. Tengo todo, todo, y esto eran pinturas de mamá. Ah, pero tu vieja era una genia. ¿Todo eso hizo tu mamá? Pítula de mamá. ¿Y esto también, entonces? ¿Y esto también? Y este es mi papá. Ah, pero tu padre también pintaba, dibujaba. No, eran grandes artistas. ¿Dibujaba como los dios o es tu padre también? Mi vieja más. Imaginá que estamos hablando del año 50 acá. No, no se puede creer. No, no se puede creer. Mi vieja estudiaba en la grande alivieria, hasta que mi papá le dijo, no estudiabas más porque llegás a las 8 de la noche y no me gusta. 8 de la noche. ¿Esto también eran dibujos de tu madre, no? No, estos son todas láminas de travestis franceses del 1900. Travesti. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Me lo regaló una coleccionista de láminas. Ah. Pero lamentablemente lo voy a regalar o donar porque tengo cuadros muy buenos. Ajá. Y acá siguen. Ah, pero esta casa necesitas un plano para no perderte. Este panel hizo nuevo. Ah, este panel hizo nuevo. ¿Y picocú? Este es nuevo. Claro. Hay que hacer unos arreglitos, pero es nuevo. Claro. No, pero no fuimos a mi escritorio. Claro. Tenemos que ir a ver el trono de él, que no lo vimos. Ya, mi trono que me lo hicieron, me lo hizo... Por favor, ¿quién? Me lo hizo, ¿cómo es? El portugués que vive en Chaco. Que vino de Portugal y le hace a las celebrities, le hace todos los muebles, a Susana, a todos. ¿Se lo encargaste a él? Claro, y ahora le quiero encargar el... Está bien todo, todo. ¿Qué es esto? Todo mármol. No, 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 no. Acá es donde cuando yo me muera quiero que me pongan mis... ¿Tú se...? ¿Acá? Estoy entre este y uno que le compré a una asociación de Alfosina Storni. A mí no me van a enterrar en ningún lugar. Bueno, este es mi criterio. Ojo atrás, Cato. Ahí está. Ah, y ahí, por favor, sentate. Ahí está la R. Ahí está el trono. Pero, perdón, dice R. R-R-R-R-da. Le dije al portugués, leal, le dije, quiero un trono y me lo diseñó él y me lo mandó desde el Chaco. ¿Y el cuadro que está atrás? Y el cuadro que está atrás lo hizo un pintor que falleció, muy joven. Divino. Y lo hizo para mi programa de televisión, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que ocupaba todo el fondo. Sí, me acuerdo. Y se inspiró en mi desfile, porque es una pasarela, ahora se tapa con esto. Es una pasarela y todas mis chicas. Me inspiraron mis mujeres, desnudas, de negro, morticias, dragas, sexys. Divino. Y, por ejemplo, ¿y esto también lo usás para los desfiles? Yo lo compré en Madrid ahora, son sombreros que van puestos, bien puestos, ¿no? En una cara de mujer, puestos ahí. Ah, divino. Una boalette que le dice tapa fea en España. Una boalette, esto lo compré en Las Vegas, para un vestido de novia. Ah, divino. Esto está todo por armar. A ver. Esa es una... Ay, a mí me encanta. Una plush chiquitita. Divina. No me digas. Y todo esto lo vas a usar ahora para el próximo desfile. Claro, esto es cristal puro, mirá. Esto es divino. Ah, bueno, lo que pesa esto, ustedes no saben. Esto va en un... No, no pasa nada. En un vestido color miel en el cuello. O bien lo desarmo entero y uso el cristal para el vestido. Ah. Está yendo al desfile y cosé los... En el desfile monto un atelier de costura. Uy. No, menos mal que no pasó nada. Un cuadrito. No, pero no se cayó nomás. No, no. ¿Cuál es ese cuadrito prohibido? A ver, dámelo, dámelo. ¿En serio no? Un cuadrito de la... ¿Pero por qué? Ah, ah, no. Ah, no, aquello, míralo. Tres penes. Son tres penes. Parecen... Dibujados siempre son cohetes. Son penes, son penes erectos. Oh, no, no, pero son cohetes. Cohetes que están despegando. Pero en esta casa tendría que haber de eso, tendría que haber como 100.000. Bueno. De toda la pared. Y eso tiene mucho valor, que es el cuadro que me ha regalado. Me ha regalado Juárez. ¿Es Rubén Juárez? Antes de morir... Pero, perdón, te lo hizo la mujer, Silvia. No, me lo hizo él y murió. Ah, ¿sabés por qué te lo pregunto? Pues la mujer, no sé si sabías que pinta, y a mí me regaló un cuadro, Silvia. Lo maro de este cuadro, la historia linda que tiene, es que nos llegó luego de la muerte del negro. Me lo hizo el negro y murió. Para Roberto y Walter, mi tango, mi bandoneón y yo, Rubén Juárez, viva el tango 2009. ¿Vos ves que está ahí colgado, fracos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no, 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 no. Así queda toda la casa. Nos está restando. Ojo atrás. Este es mi amante, mirá. ¿Ese? Jajaja. Pero mirá lo que tiene. Mirá, Chino. Pero mirá lo que tiene. Tiene un pito chiquito, da lástima a tu gente. Semejante lomo. Sí, joder. Mejor quédate con Walter. Vamos por acá. Ah, mira, ah, mira. Ah, mira, ah. Mirá, está todo brilloso por el franelío que le pegó. Pero cuando crece, crece. Acá tenemos a María Eugenia y a Karina. Hola, chicas. Compañeras de trabajo. Ella es mi modista y la señora licenciada es... ¿Qué es? Es un poco... Ella es la multiprocesadora. A ver, levante la mano la multiprocesadora. Ahí está. ¿Ella qué hace? Ella es mi mano derecha. Es psicóloga, pero es mi mano derecha. La empresa, la administración, maneja todo lo que son licencias, las escuelas. Y esto también está como... Están preproduciendo para... Claro, estas son cosas que van quedando, que después en el momento, por ejemplo, esto... Lo reciclás por ahí. Mirá, esto es una maravilla. Estos son los Swarovski. Swarovski. Esto cuesta fortuna. Ahora, perdón. ¿Y dónde los conseguís? ¿Cómo los tenés? Yo los compré a una señora que me llamó por teléfono, porque yo puedo repetir, seguramente después de tu programa me llaman un montón de gente, que tenía en la casa todo esto guardado, porque él hacía billutería en los 50. Él me llamó y me dijo, mirá, Roberto, tengo esto, yo no lo voy a usar, ya soy una mujer grande. Algunas te lo regalan y otras te ofrecen esto y yo le dije, mostrámelos. Era el triple, yo usé un montón. Y mirá, todo esto era. Es original, original. Y bueno, señora, entonces después tiene que pagar el vestido lo que sale. Y claro, yo no puedo plástico. No es plástico. ¿Este qué ponele? Este es... Ah, muy bien. Mirá qué genial es eso. ¿Sabés lo que es esto? Es el premio de la Fundación contra el Abuso de Sucesión Infantil. Mirá, viste, porque me llamó la atención, porque me parece una divinura. Está hecho en plata pura por Carlos Pajarol, hijo. Ay, qué divino. En realidad yo tengo lo original, pero yo todos los años trato de darle a una persona que se lo merece el premio de la Fundación. Divino. Y después está el premio de la Feria del Libro, el premio de la Península de Honorín, está en Roma, Nachistas de Roma, está el Martín Fierro que gané, porque yo también gané el Martín Fierro. Pero por supuesto, querido. No de oro, pero bueno, del clásico. ¿Y qué más gané a ver? Esto es para que no te vendan un buzón. Ah, no, dije una pavada. Esta es la orden del buzón, del tango. ¡Ah! ¿Este la conocés? Qué lindo, sí. Acá también, otra del tango. Bueno, Silsa. Silsa, que yo soy íntimo amigo de la Silsa. Eso también es del tango, se lo saco para que lo vean acá. Todos los cruceros italianos. Esperen que ahí me corro, chicos, ¿eh? Así ustedes lo pueden tomar. Mirá, ahí, acá. ¿Lo ven ahí? Estos. Después están todos los cuadros de Ciudadanos Ilustres de Marplatencia, Ciudadanos Ilustres de Diputados de Argentina, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la hora de entregar el presidente de distinción a Roberto Piazza. Hay tantas boludeces. Ah, mirá, esto es en Hollywood. El premio de Lifetime H, qué carajo, Award. ¿De qué año es ese? 2015. Hace poco que hicimos un espectáculo. Hace poquito. La presidenta de los Derechos Humanos Internacionales, que hablaba cero español, me dio el premio como uno de los personajes más importantes de la filantropía del mundo. Ordóñez. Bueno, después tenés un montón de fotos, allá también hay fotos tuyas. Hay cosas que yo ni sé, acá hay ploma. Todo esto son premios. Todo eso es mi vida. Dios. Yo dije que tienes. Ya sé, están los videos de peluche. No, también. También, sí. Permiso, permítime un minuto, ¿eh? Permiso, permiso. Agarro cualquiera y ya lo guardo. Esa es una película porno. Bueno, yo no vi, pero digo... No. Hoy estoy re loca. ¿Qué es esta película porno acá? Yo lo agarré por esto. Ah, esta la filmó él. La filmó Walter con ella, con cariña. Ay, quiero verla esta porno. Pero ¿dónde la ves? Eso quería saber. ¿Qué agarraste de esa? Porque no, yo agarré por la... Vos sos una degenerada. Yo quería preguntar, ¿dónde ven esto? Si venimos la tuya. No, yo no filmé porno. No, yo no filmé porno. Cuando nosotros nos conocimos, me ponías esto todas las noches. Ah, no sé. ¿Yo? No, en ese momento no precisaba. Ahora preciso eso y mucho más. Hasta los 18 años necesitaba una caja de Viagra y... Me morí, me morí. Y tres acompañantes. Bueno, acá tenés también como cositas muy delicaditas. Las colecciones, sí, ¿sabés por qué lo subí todo acá y lo guardé? No. Porque la gente que llega abajo me roba. Me está jodiendo. Se roban cosas. Entonces, todo lo que es de valor, como los cuarzos... Vení, ponete así mirando para allá. Los cristales, los marfiles... Ahora, yo no te la creo que la gente viene y te roba. Sí, te afuera. ¿En serio? Por ejemplo, me roban este marfil, que es una geisha pintada. ¿Te matás? Me agarran un ataque. Tenía una colección enorme de marfil y cuando me robaron, no tenía un mango, me robaron todo. Vendí todos los marfiles porque no los quería tener y tenía una colección de más o menos 100 marfiles. ¡Ah, la mierda! Los vendí todos. Me quedé solamente con ese y este chiquitito. ¡Ah, mirá qué lindo, eh! Esto que es un coral tallado. Claro, pero haces bien en tenerlo acá arriba entonces, eh. No, te afanan todo, eh. Ahora, yo no puedo creer eso. Te roban todo. ¿Cómo se animan? ¿Te roban esto? No, pero perdóname, a ver, esto. ¿Cómo te lo guardás? ¿Un bolso? ¿Te lo guardás? Yo no entiendo. Vos te vas, la gente se lleva souvenirs de lugares donde les gusta. Bueno. Y hay mucha loca, hay mucha loca. Y lo hay loco. Oye, mirá esto. Esto es antiguo, antiguo, tiene 300 años. ¿Esto es marfil, marfil? Los paquidermos, sí. Es un pedestal de elefantes en ébano y los dientes de marfil. Dios mío. Vamos a bajar de este sector. Bueno, ya me contaste un poco cómo surge tu pasión por la moda. ¿Y cuándo empezaste con esta cosa? Porque es una locura, eh. El tema del tango y ponerte a cantar. Y te producís tus espectáculos. Es una cosa de locos. O sea, no paras nunca. Y empecé, empecé, yo, bueno, cuando era adolescente estaba en un coro. Sí. Un coro muy grande, el coro de la ciudad de Santa Fe. Y ahí cantábamos, ¿no? Pero con el tema del tango y el tango primero y el blues después, empecé hace casi 15 años. Sí, estuve 10 años en Molière. Después en el Tabariz, con Dada Sofovich. Después se fue hacia el Velma, del Velma, bueno, en todos lados. En todos los teatros argentinos. Y después pasé al extranjero, a Hollywood. Hice tres espectáculos de tango. Chao. Y ahora estoy en Hollywood, estoy en Amsterdam y ahora me contrataron de Madrid. Hago toda la temporada acá y después, mitad de septiembre y octubre, hago Tango Glam en España. Y ahí canta, Walter canta. Y ahí canta, sí, sí. Hace lo mismo, canta mi nena, mi nena. Mi nena, mi nena, versión tango. Claro, viste, que ahora todo se adapta. No quiere cantar, yo le digo, hagamos mi nena, mi nena a jornada bien. Al tango. Y no quiere, no quiere, él se cree que es, no sé, se cree que es. Ya fue, negro, pata sucia. ¿Esto qué es? Esto es todo ropa de puterío. ¿Eso? ¿Por qué ropa de puterío? Porque ropa sexy. A ver, te voy a buscar alguno muy sexy. A vos, vos sos una mujer que te gusta así. ¿Mostrar decís? Mostrar. Te voy a mostrar alguno, mero que sí. Ya entra en la película porno que encontré. No, la porno esa que encontraste fue fatal. No me digas que no te organizé la noche. Ah, pero me, ah, acá quedas todas transparentes. Esto es bien, es todo elástico, está tomado en perlas y cristal de oro. Es bien sirena, con cola. Transparenta la cintura, el busto armado. Y la espalda. Y la espalda desnuda, entera. Esto no se lo puede poner cualquiera, no me digas. Se lo tiene que poner alguien que tenga formas. Tenga percha. No tiene que ser una mujer grande de edad, porque obviamente está en bolas. Claro. La mujer se cuida mucho. Sí, sí. Y ya no es una mujer de 50, 60 años, no es una mujer vieja como antes. Si está bien cuidada y está... Es una mujer joven todavía. Entonces, es una mujer que tiene 50, 60 años y está bien, bien, se lo puede poner perfecto. ¿Quién es? Y esta es la mujer más hermosa que hubo en el mundo y que está, que nos acompañó en todo el recorrido de la casa. Es mi mamá cuando tenía 18 años, año 1936. ¿Qué es? ¿Una foto? Es una foto pintada en Santa Fe de la Veracruz, cuando ella todavía era vice, ella que era virgen en esa edad, yo no le creí nunca nada. Estaba de nuevo mi papá. Claro, lo conocí a mi papá a los 14 años y se casó a los 26, mi viejo hijo de puta. Vos te viste que mi vieja no pifó con nadie, no le creo nada. Era una vieja zorra. Pero después se reía ella. Vamos a entrar acá. Ah, y acá la tenemos a Vicky. ¿Que Vicky te conoce desde que vos eras chiquitito? Vicky me conoce desde que yo tenía 15 años y ella ya era una mujer consagrada en Santa Fe. Dios bendito. O sea que se conocen todo. Y todo, todo. Todo, todo. Tendríamos que hacer un programa especial para contar todo lo que conozco yo de ella. O sea, entre ustedes no hay secretos. Y acá, ¿acá donde vos probás a las clientas? Ponéle. Acá, sí, sí. Esto después sale acá. Esta es la casa de las vanidades. Hay espejos en todos lados. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, nuevo. Nadie lo vio. Mirá. Divino. Esta es la colección nueva, Rosas sin espinas. ¿Dónde es esto? Ah, es precioso. O sea que es un adelanto. Membro más que tiene bolsillo. Claro. Me encanta porque viste que uno cuando va a una fiesta decís, ¿qué hago que no tengo bolsillo? ¿Sí o no? Yo pongo bolsillo en todos los vestidos de este estilo. Es un trabajo que tiene que gustarte mucho y a mí me encanta. Si me metes en una cedería, es mejor que me metas que en tu estíbulo. Acá te volvés loca vos. Lo que no es por encargue pueden acá y compran. Vienen acá, digamos. Acá. Acá te volvés loca. Ay, querido, qué zapatelli. ¿Viste? Ah, no, me embromas. ¿Entiste qué divino? Mirá esto. Esto me lo dice, yo tengo la niña con mi cheluzzi. Mi cheluzzi me hace los zapatos con mi nombre. ¿Pero esto te los pones vos? ¿Son tuyos? Sí, pero los vendo. No, no los usé. Esto es todo nuevo, ¿eh? Me encantó, me encantó, me encantó. Mirá la canción de Betty Boo. Sí, eso. Acá la clienta una vez que eligió el vestido, ingresa a la boutique y encuentra la cartera haciendo juego, el aro, el collar, el guante. Lo que necesite, el accesorio. Ah, claro, mirá. Para el vestido verde, yo ya tengo, para el vestido verde ya tengo el collar verde. Bien. O sea, la mujer, es imposible que se... Menos la bombacha, te vendo todo. Cosas mías y cosas de otras marcas, ¿no? Y después tenés ahí atrás también ropa de Suarez de alta costura, que yo ya pasó de colección. Yo y las, el sale of liquidación. Me encanta. Pero son exclusividades todas. Yo recorrí todos los recovecos de este lugar. Acá mira la cantidad de aritos que hay. Me encantó, me encantó. Todo me gusta. Yo también te traje regalos. Ay, a ver. Momento, momento, momento. Momento, ahora también hay para vos Walter, ¿eh? Nada, que se mete aquel. Y bueno. Me encantó venir, son encantadores. A él lo conozco menos, pero a vos te conozco hace muchos años. Y sos siempre igual, divino, amoroso. Reciste archivo, ¿viste? Viste, no, pero hay poca gente que reciste archivo. No había venido nunca a la mesón. Me encanta, así que me voy feliz de la vida. Y nos vamos yendo. ¿Y le solucioné la noche o no con la película porno? Vamos a ver quién está en esa película. ¿Quién está? Mirá si lo encuentro con algún amante. Bueno. No, no, no. Yo nunca me filmé. Vos sí te filmaste. No, un día estábamos con mi hermano mirando. ¿Vos te fotografías, pelito? Yo me fotografié, pero estaba solo. Chau, gracias. Nos vamos. Chau. No, no. No, no. ¡Suscríbete!